Líderes de diferentes sindicatos se reunieron en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores para preparar una gran marcha en defensa de la Red de Salud del Valle. La movilización pasará por los hospitales de diferentes municipios, ya que la crisis afecta no sólo al HV, sino a todos los centros asistenciales del departamento. Nosotros hoy creemos que es necesario materializar, pasar de la indignación a la movilización. Por ello hoy vamos a concretar una movilización que saldrá desde Cartago y va a parar en el HV, pero pasaremos por todos los hospitales departamentales que tienen hoy una crisis, como el hospital de Zarzal, como el hospital de Roldanillo, como el hospital de Tuluat y desde luego el hospital departamental de Cali. Los sindicalistas afirman que no sólo la actual administración es responsable de la situación de salud en el valle, sino todos los gobernantes que ha tenido el departamento en los últimos años. Administración tras administración han ocasionado la situación actual del hospital departamental, que esto es un acumulado de mucho tiempo, donde ha habido un descuido y una desatención completa por parte de la gobernación del Valle del Cauca, quienes ya están en cabeza de la gobernación, para ocasionar estos efectos en la salud de sometidos en el suroccidente colombiano. Que las EPS cancelen las millonarias deudas que tienen con los hospitales y evitar la liquidación de los centros asistenciales son algunos de los objetivos de esta movilización. Que meta en cintura a las EPS, a esos terceros que se están apropiando de la salud pública de los colombianos y no están permitiendo que estos sean bien atendidos en los hospitales. Es inaudito, esto es una gobernación de liquidación. Les hacemos un llamado para que jueguen el papel a través de la política pública que ustedes no han desarrollado en este gobierno. Ustedes en la historia quedarán como la gobernación de la liquidación de hospitales. La movilización está programada para el mes de octubre, días antes de las elecciones. Estos trabajadores esperan que los habitantes de todos los municipios del Valle se unan a ella para conjuntamente exigir respeto por el derecho a la salud de los colombianos.